Esta es mi estantería y en mi estantería tengo distintos tipos de cosas. Tengo libros, tengo documentos, tengo objetos y tengo trastos. Los trastos son cosas que en un momento me han valido y ya no me valen y no sé qué hacer con ellas, como en todas las vidas y en todas las casas. Los objetos son cosas que o bien yo o bien otras personas me han traído por el mundo. Como soy antropóloga, me interesa el mundo en general y entonces voy trayéndome pequeños recuerdos de cada sitio. Los papeles generalmente son documentos que me interesan por cualquier motivo, fotocopias de algo especial o por otros motivos. Y los libros son los libros. Los libros académicos, casi todos los libros que tengo aquí son académicos. No tengo ninguna novela, sí tengo algunos libros de divulgación. Entonces mi estantería está compuesta por muchos libros de algunas publicaciones que hemos hecho en nuestro grupo y que por el motivo que sea se han descatalogado y entonces nos han dado las copias. Y aquí están. También está compuesta por la estantería que tiene la revista de mi departamento, que edita mi departamento y luego una banda dedicada a las cosas que yo misma he publicado y luego el resto está especializada por temas. Tengo una sobre metodología etnográfica, tengo otra sobre el tema de Islam y los conversos al Islam, que es un tema sobre el que yo he trabajado. Tengo varias estanterías sobre migración, tengo una estantería sobre afroamericanos y la estantería sobre la que estoy trabajando ahora, que es sobre abandono escolar y finalmente la estantería que es la que he elegido para mostrar, que es sobre racismo. He elegido esta estantería primero porque es la única que está totalmente llena, es la más densa, es la más profunda en mi propio trabajo. Es un tema sobre el que he trabajado a lo largo de muchos años en mi carrera profesional, no precisamente ahora, pero siempre está presente y entonces he elegido esta estantería. En primer lugar, en la estantería están las obras que son como si dijéramos compendios de los artículos o de los capítulos o de los trozos que ha escrito la gente más importantes que alguien ha considerado que son los más importantes y los ha reunido en unos volúmenes para facilitar a otras personas que quieren empezar a trabajar sobre este tema, pues que en un libro o en dos libros, como es en este caso, puedan hacer un recorrido histórico sobre lo más importante que se ha escrito, sobre racismo en opinión de las personas que han elegido los textos, claro. Luego tengo algunos libros en español, pero muy pocos, porque es un tema sobre el que en España se ha trabajado muy poco. De hecho, yo me fui a aprender a trabajar sobre racismo a Estados Unidos. Y entonces, pues lo que tengo son como las obras más importantes sobre cómo entender el racismo y también sobre testimonios de personas que por alguna razón cuentan su vida y su pensamiento y sirve para analizar el racismo. Y finalmente, otro tercer grupo de libros que es cómo educarnos contra el racismo. ¿Va? Porque parto de la base o he aprendido que a lo largo de todo este tiempo trabajando sobre racismo que todos somos racistas, aunque no queramos serlo, porque hemos sido, digamos, educados de esa manera. Ahora bien, como el racismo es algo que hoy en día no es un valor positivo, sino que es un valor negativo, pues entonces lo ocultamos. Y somos racistas, como si dijéramos, de manera un poco inconsciente o un poco de manera no explícita. Nos engañamos a los demás y nos engañamos a nosotros mismos. Por eso la primera, digamos, regla para una educación antirracista es ser consciente de que uno es racista. Entonces hay muchos libros de esta estantería que tratan sobre ese tema. Y, bueno, pues lo mismo en la escuela, que libros sobre Europa, por ejemplo, que en Europa se utiliza también el término xenofobia, o, por ejemplo, este libro que es sobre educación antirracista que se llama The Education of a Wasp, o sea, una persona blanca, anglosajona, protestante y hombre, es decir, como el prototipo del racismo, digamos, y luego otros libros como, por ejemplo, este, que es un libro muy clásico, muy antiguo, sobre cómo entender para qué sirven los prejuicios. Y, bueno, pues lo que he aprendido yo leyendo todos estos libros es por qué somos racistas, para qué somos racistas sobre todo, y cómo usamos estos mecanismos de manera casi inconsciente en la vida diaria. Y de lo que se trata el racismo fundamentalmente es de mantener los privilegios, los privilegios que cada persona, los privilegios con los que nacemos, o con los privilegios con los que partimos, ¿no? Entonces, escondiendo esos privilegios, pensando que la sociedad es meritocrática, es decir, que tenemos lo que nos merecemos, pues lo que tenemos que hacer es ocultar esas ventajas de partida con las que empezamos la vida, o los estudios, o el colegio, o el trabajo, o lo que sea. Y más o menos en eso consiste el racismo hoy en día. Y finalmente quería hablar de dos trabajos que hemos hecho nosotros, nuestro equipo, que ha sido entrevistar a muchos adolescentes que hemos encontrado de distintas maneras para que nos contaran sus experiencias de racismo, y el segundo, que es una guía que hemos hecho para tratar de abrir un diálogo sobre racismo en la escuela, porque lo primero que nos decían los adolescentes es que nunca habían hablado con adultos de este tema, y nosotros creemos que es muy importante hablar en las escuelas de racismo. Y finalmente he elegido un libro que es el que yo creo que, quizá del que he aprendido más sobre racismo, o por lo menos del que he aprendido lo más importante, que es un libro muy antiguo porque está publicado en el 75 creo, 72, y se llama Blaming the Victim, es decir, echando la culpa a la víctima, y es como si dijéramos, de todo el mecanismo complicado que tiene un comportamiento racista, es como si dijéramos la INDA, lo más importante, el final, porque consiste en, el mecanismo racista consiste, por un lado, como he dicho, en ocultar los privilegios, y finalmente para echar la culpa a la víctima que no tiene esos privilegios, de que es ella la que tiene la culpa de no tener las mismas ventajas que los que tenemos esos privilegios escondidos, digamos. Por eso he elegido este libro.